...que trajo una propuesta desde el gobierno de la provincia, manifestó que se va a hacer el Tarahuyo, que se va a desarrollar en el mes de octubre, siempre era en septiembre-octubre, año pasado fue octubre, ahora también lo vamos a hacer, que va a ser el 2 y 13, creo que es sábado y domingo, dos días, que se va a hacer en el mismo lugar que se hace siempre que es allá en el Corzódromo, no lo alías, que es lo que nosotros queremos hacer ahí, se va a desarrollar y tengo la confirmación de poder decirlo. No sé todavía las bandas, estamos en tratativa, no puedo anticipar nada, sí que el evento se va a hacer, el gobierno decidió que el Instituto de Cultura lleve adelante otra vez, otro año más, lleve adelante la edición número 13 ya del Festival de Rock. Claro, la verdad es que...